Muy buenas, Nescas, Nescos. Este es mi primer directo. No he hablado en público nunca. Tengo casi todo preparado, no creo que me falle nada. Tengo mi escaleta de lo que vamos a hablar, tengo el ordenador aquí con todos los datos para veros los chats, tengo algunas cositas que me he reservado. Bueno, dicho esto, vamos a empezar por cuál es el principal motivo por el que quiero hacer yo este vídeo. A lo largo de estos últimos años ha surgido muchísimas dudas y muchísimas preguntas por parte de vosotros y estas preguntas he intentado solucionarlas o explicároslas o darles un consejo a través de escritos, de mensajes. Incluso mucha gente me ha llamado y me ha localizado, me ha pillado. En ese momento estaba atendiendo y a través del teléfono he podido darle una solución que yo creo que ha sido mucho mejor que por escrito. ¿Qué pasa? Que yo no puedo estar continuamente, tengo muchísimas cosas que hacer, entonces eso lleva mucho tiempo y, aunque es la mejor forma, no es la más adecuada para mí, ni para el negocio, ni para nada, porque me ocupa muchísimo tiempo. Entonces ahí viene un poquito el motivo de por qué voy a hacer este vídeo. Pues porque de esta manera creo que vuestras consultas las puedo hacer bastante más directamente. Las puedo explicar, os puedo dar una contestación muchísimo mejor y este es uno de los principales motivos por lo que quiero hacer el vídeo. El segundo es que me pedís consejo y yo os intento ayudar y os doy una serie de posibles modelos que pueden ir bien y vosotros hacéis la compra a través de internet. Para acertar con un calzado laboral hay que probárselo. Puedes acertar sabiendo muchas cosas y teniendo claras muchas cosas de tu forma de pisar o del trabajo que haces, puedes acertar, pero es muy complicado que yo te aconseje algo y que en la distancia que yo te lo envíe aciertes en la talla, aciertes que sea el adecuado para ti, que te quede perfecto a nivel de ergonomía, es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que si no te está bien, vienen portes para allí, portes para aquí, gastos innecesarios, que a mí la verdad es que me fastidia muchísimo, porque son gastos que no tendríamos que hacer ni vosotros ni nosotros. Para mí lo más esencial es venir a la tienda. Cuando un cliente viene a la tienda no solo se prueba un calzado que yo le puedo recomendar, se prueba casi todos los que hay en la tienda que le pueden ir bien y va valorando si le gusta este o otro. De más allá, claro, eso es lo ideal. Si estáis en Málaga, pues es prácticamente imposible. En un 50% tengo muy buenas valoraciones de que he acertado y de que les he ayudado, pero hay otro porcentaje también muy alto que a mí no me gusta, que me indica que no estoy acertando todo lo que debería de acertar. Como es muy difícil que vengáis todos aquí porque es un trastorno, no estáis cerca, pues vamos a intentar a ver si os puedo indicar de esta manera, a ver si sale bien y os puedo indicar mejor y podéis captar mejor el concepto de cada consejo que yo os puedo dar en funcionar lo que vosotros me vais a plantear. Me voy a volver loco, de verdad que me voy a volver loco porque tengo mil cosas y no sé todavía cómo funciona esto, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que puedas. Me pregunta si conozco la marca Segarra y las botas que tiene. Yo tengo muchísimos clientes que lo que tienen son problemas en los pies. Ese es mi verdadero cliente, el cliente que está buscando y no encuentra. Entonces Segarra es un tipo de bota que está muy bien, que tiene modelos fantásticos, pero no entra dentro de mi interés, porque yo lo que hago siempre es ir a una gama alta, una gama que me solucione los problemas que tiene cada cliente y que según un modelo u otro me lo puedan solucionar. De cada proveedor que yo tengo, suelo seleccionar tres, cuatro modelos y me cubren más o menos los problemas más habituales para que cuando aquí venga el cliente pueda probarse uno y otro y encontrar ese modelo que le queda fantásticamente. Aparte yo le puedo guiar y le puedo aconsejar dependiendo de cómo él va sintiendo los modelos que se va probando. ¿Qué tipo de calzado recomiendas para vigilantes? Hombre, los vigilantes andáis muchísimo. Yo recomiendo, y os lo he dicho montones de veces, para las personas que andan mucho, para mí lo más importante es un calzado con cambrillón. Esta dureza que viene desde la parte de la articulación del pie hacia el talón, esta dureza que es muy complicada doblar, que tiene mucha rigidez, este es el tipo de calzado ideal. Es el tipo de calzado para andar muchas horas, que te da una pisada muy estable, que no te va a bailar el pie dentro del zapato y que te va a dar una seguridad continua en una pisada perfecta. Hombre, un vigilante tampoco va a llevar este modelo, que ya no sé dónde lo tengo, vaya hombre, aquí. Como puede ser este de Skechers, este es un modelo de Skechers que tiene las mismas características, un buen gambrillón, un buen antideslizante, es muy discreto para un vigilante y sería muy ideal. Skechers es un fabricante que hace calzado deportivo. Los fabricantes que hacen calzado deportivo, la verdad que saben fabricar calzados para andar y para caminar, muy buenos. Busca siempre rigidez, mucha rigidez. Si andas mucho, mucha rigidez. Ahí. Tengo algunas preguntas aquí apuntaditas que me han hecho y que vamos a ir analizando poquito a poquito para darle un poquito de agilidad al tema. Ando mucho al cabo del día. Necesito un zapato con antideslizante. Me recomendasteis el moleto de guiadora de Runnet. Creo que le recomendé este, que es el que hemos hablado ahora. Pero tengo problemas con la talla 41. Me queda grande y la 40 me queda muy justo. No sé qué hacer si arriesgar a quedarme con la 40. Vamos a ver, eso está clarísimo. Nadie tenemos un pie exacto. Y esto es muy importante a la hora de elegir calzado laboral. Porque el calzado laboral tiene una puntera dura. Nunca, nunca, pero ni un poquito no puedes tocar. Si el 41 te queda grande y el 40 te queda pequeño, tienes un 40 y medio. Siempre al de arriba, nunca al de abajo. Porque ese centímetro que necesitas, lo tienes que dejar en la parte de adelante, la parte de aquí. Si a ti tú pones un calzado laboral y te toca en la puntera, si te lo pones y te toca, en 20 minutos no puedes andar. Por eso os digo la importancia que tiene de ir a la tienda. Me da igual que vengáis donde mí, que vayáis a otra tienda de vuestro barrio, de vuestra ciudad. Probaros el calzado. No cojáis nunca un calzado laboral sin probaros. Y lo he hecho muchas veces, los dos pies. Y si no lo hacéis, podéis tener muchas probabilidades de tener problemas. ¿Qué calzado me recomiendas? Trabajo de reponedora y ando con mucho peso despaletizando y moviendo pales. Te lo agradecería un montón. Hasta ahora ando con unas cofras. Pero tengo artírtis en la rodilla. Y no sé si es por el calzado porque llego a casa reventada. Si estás despaletizando todo el día, tienes que llegar a casa reventada. Si el calzado te está bien, si no tienes ningún dolor cuando estás trabajando con los pies y te está perfectamente, es muy difícil que te genere un cansancio o que llegues destrozada. Tu trabajo es duro y llegas destrozada. Muchas veces me pasa y me hacen consultas que tiene muchos problemas de que el trabajo les está machacando, que le duelen muchísimo los pies. Y cuando empiezas a indagar un poquito, te encuentras que ese señor o esa señora lleva dos semanas en un nuevo puesto de trabajo que no ha trabajado en su vida. No es que le duelen los pies, es que le duele todo. En la mayoría de los casos, en dos o tres semanas, el cuerpo se habitúa a un trabajo nuevo. Sobre todo si es un trabajo de pies, te van a doler más los pies. Y al de un tiempo, eso se pasa y estás de maravilla. Y hay mucha gente que viene con esos problemas sin tener necesidad. Hay que darle un periodo de tiempo al trabajo. Y esto es muy común y mucha gente se queja de eso. Y lo echa la culpa al calzado laboral. Trabajo en construcción y llevo usando zapatos pundas de acero más de 10 años. Ahora ya tengo espolón calcario y termino mi jornada con los pies que ya no puedo más. ¿Qué me recomiendas, por favor? Te lo agradecería mucho. Pues es un poquito más de lo que hemos hablado. Para nosotros, yo trabajo con yasco, porque yo he encontrado esta suela de yasco, que es una suela muy gordita, digamos. Es bastante rígida, porque son bastante rígidos. Tiene un taco donde se agarra muy bien cuando andas por obras, barro, terrenos sueltos, que necesitas un poquito más de agarre. Y tiene muy buena protección de cara a clavos o que te puedas clavar cualquier cosa. Es una bota relativamente bastante económica, muy cómoda. Y además tiene una cosa muy peculiar, que no la tiene todas las botas. Y a mí me parece súper importante y es por la que lo he elegido casi principalmente. Cuando trabajáis en obra, estáis en el exterior, estáis en la intemperie. Ya puede llover, ya puede nevar, ya puede granizar, que tenéis que estar ahí. Entonces, el agua es un elemento que se mete por cualquier lado. Encuentra el hueco para entrar, cualquier lado. Y si estás muchas horas, tarde o temprano va a entrar. Esta bota, por ejemplo, de yasco, tiene la capacidad, está construida de tal manera que han puesto la parte de la lengüeta por encima. Con lo que hace que evites que te entre más fácilmente por esta zona de aquí, que suele ser muy común en los zapatos cuando llueve, que se te acumula aquí, en esta parte de aquí, se te acumula el agua y al final acaba entrando. ¿Por qué? Porque estas zonas de aquí no tienen ningún tipo de protección. Son zapatos o para interior o para otro tipo de trabajos que no son tanto de exterior. Entonces, para mí, esta bota para obra, con muy poquito peso, porque tiene muy poquito peso, de hecho, vamos a pesarla, 500, no llega a 600 gramos. Fijaros, una bota con seguridad, muy robusta, muy buena para obra, con una piel natural, que es imprescindible, bien protegida para el agua, no llega a 600 gramos. Muy buena, yo creo que es una muy buena opción. Yo te recomendaría esta. Te cuento, nos dedicamos al montaje de instalaciones, sobre todo, mobiliario y cocinas, y montaje de instalaciones siempre interiores. Si trabajas mucho montando muebles, si es un trabajo como eso, que es más combinado, que ahora estás agachado, andas mucho, tienes que llevar cosas penduladas para otro, luego te subes unas escaleras, yo este tipo de calzado iría más, yo creo que este calzado sería el ideal. Es un calzado que le llamo yo el combinado. Es un calzado que tiene cierta rigidez, cierta dureza en lo que es la suela, pero te permite mucha agilidad a la hora de estar cierto tiempo agachado. Es bueno para andar, es ancho, con lo que tu pie va a estar muy cómodo ahí, y para mí es uno de los estrella que yo tengo, es un todoterreno. Ese tipo de trabajos que cada día haces una cosa diferente, que no tienes que estar siempre haciendo lo mismo. Diadora suele ser de lo mejorcito, muy poco peso y muy estable a la hora de pisar, porque son fabricantes de calzado deportivo y eso se nota en cada producto que hacen. Si trabajas en interiores y no quieres sudar mucho y estás en una zona que hace calor y no te mojas, pues mira, este es el mismo, pero en tipo lona. Este va muy maravilla, yo este me encanta, o sea, me flipa. Yo lo que quiero es que os quedéis con el concepto de la idea. ¿Cuál es el calzado adecuado? Luego, si estás en México, estás en Argentina, yo que sé, tengo mucha gente que me sigue de esos países, seguro que allí hay un fabricante que tiene calzado con esas características con las que yo os estoy aconsejando. Con eso sabréis luego buscar cuál es el que mejor os va y sobre todo identificar por qué os va mal uno y por qué os va mal otro, bien otro. Eso es lo fundamental, aprender esos tics que son súper importantes. En cuanto a unos zapatos para el sector de carpintería metálica y calderería, mucho corte con radiar, por lo que evito las telas y rejillas, y algunas que otras chispas de soldadura. ¿Habría alguna alternativa cómoda al tipo de cuero negro? Claro que lo tengo. De hecho, yo traigo un zapato que está indicado para todos esos trabajos que tienen mucho riesgo de cortes, de desgastes, de abrasiones continuas, y este es un zapato de Yasko, mirad, que tiene una tela, a ver si lo podéis apreciar, esta tela es antirrasgaduras, es una tela más fuerte, más preparada para cualquier roce y desgaste. Yasko es un buen fabricante, yo solo traigo dos modelos, dos tipos de suela, tiene un montón de ellos, pero a mí no me interesan, a mí solo me interesan estos dos. ¿Qué es este? Para andar, para escaleras, para mantenimientos, gente que sobre todo anda mucho, que camina mucho, y luego tiene esta otra suela, que es la de Yasko, que es más para obra, que es mucho más rígida, más, digamos, preparada para dar más seguridad. Esas dos suelas traigo. Y en esta suela, que es muy cómoda, ese zapato que tú me dices, sería este tipo de tela, mucho más fuerte y más preparada para el desgaste. Y hay una, que la estoy probando, también de Yasko, que sería con la otra suela, que sería con esta suela, que es esta, la K2, esta es la K2, que es la suela fuerte y mucho más preparada esta tela, para aguantar todo el desgaste que le podáis dar. La piel está bien, la piel, para mí, la piel natural es lo mejor, en general es lo mejor, es lo que menos te va a hacer sudar. Pero bueno, si ya estás buscando más rigidez, más resistencia, pues necesitas un zapato como este. Este es un zapato que es fantástico, a mí me encanta, o sea, yo, este zapato me parece muy bueno de cara a la resistencia y la comodidad que puede tener. Este, Yasko. Todos los modelos los tenéis en la web. Ya os digo, no es lo más ideal comprar por la web, ya sea la mía o sea la de que queráis. Si no lo tienes claro, si no has identificado tu modelo, yo iría primero a identificar cuáles son los que necesitas y cuál es el modelo más adecuado. Y luego ya, si lo encuentro por internet, pues bueno, yo también tengo una página web. Hay que estar al día, es el momento, es lo que hay y el mundo evoluciona y hay que tener una página web. Pero yo en principio siempre iría primero, si no lo has elegido, no lo tienes, si no lo has encontrado, invierte tu tiempo y vete a buscarlo a una tienda. Y cuando lo tengas, igual lo encuentras en internet un poquito más barato. Ese es mi consejo. Los calzados hay que probárselo, esto es fundamental. Esa idea siempre en la cabeza. Vamos a continuar, que me lío. En mi día a día uso zapato barefoot. ¿Sabéis lo que es el zapato barefoot? El zapato barefoot, en uso normal, en uso social. Es un zapato que es muy natural de cara a la pisada. Evita intervenir todo lo que se puede, dar comodidad, entre comillas, a la pisada. Suelas muy lisas, muy finas, con pieles y con telas también muy finas, para que tú tengas siempre la sensación de que vas descalzo. Digamos que el objetivo sería ese. Ese es el calzado barefoot. Hay una tendencia tremenda. Esto tiene muchísimas ventajas. Normalmente, y sobre todo ahora, con todas estas zapatillas deportivas tan blanditas, tan acolchaditas, tan fantásticas, tan protectoras de nuestros pies, que nos están haciendo los pies tontos. Pues el barefoot, esta tendencia es todo lo contrario. Se supone que si tú usas un calzado barefoot, tus pies son más fuertes. Están más preparados porque usas toda la musculatura del pie, la tienes entrenada. Cuando usamos un calzado tipo deportivo, o muy acolchado, estos tacones, esas cosas que se llevan ahora, estamos haciendo que el pie deje de trabajar, que hay ciertos músculos que dejan de trabajar. ¿Qué ocurre? Que empezáis a trabajar o vais a trabajar, después de haber usado estos calzados habitualmente, que cada vez, como veis, se usan menos tacones y menos zapatos de vestir, y os ponéis un calzado laboral, que al final es un calzado que te va a proteger, es un calzado que está bien hecho, que no es tan blandito, no es porque no es bueno para trabajar, va a estar muchas horas, también es importante. ¿Qué ocurre? Que empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque tienes un pie de mierda. Has hecho que tu pie sea un inútil. Y ahora, poner a funcionar todo eso en un zapato de eso, ¿qué hacéis? Echarle la culpa al calzado laboral. No, es que es muy duro, es que no me va, es que pesa mucho, es que no sé qué. Yo os pongo un calzado con una diferencia de 300 gramos en los pies, y no sabéis ni lo que pesa uno y lo que pesa otro. Eso tenerlo por seguro. En la mano, sí. Si tú coges un calzado de 100 gramos más aquí y 100 gramos menos aquí, se nota en la mano. Y mucha gente, venís a la tienda, coges el zapato, y este pesa mucho. No, este pesa más qué. Este pesa... Pero si eso te lo pones en los pies y no sabes lo que llevas en peso, no tienes ni idea, ni sabes distinguir uno del otro, no tienes ni idea. Es imposible. El caso es que, cuando tú tienes un pie acostumbrado a un calzado barefoot, cualquier cosa que te pongas, te tiene que ir bien. Se les ancha incluso los dedos de los pies, se les ancha, se les pone más anchos porque los usan muchísimo más. Tienen toda la musculatura mucho más preparada. Si usas barefoot, puedes usar cualquier cosa. No vas a tener ningún problema mientras te esté perfecto y no te haga daño en ningún sitio ni toques cosas que no tienes por qué tocar. Si soy talla 42, ¿puedo usar una talla 43 de zapatos para el trabajo? Mucha gente viene y me dice, dame una 43. Digo, tú calzas la 43. Me dicen, no, yo soy la 42, pero dame la 43. Le digo, ¿por qué? No, porque me han dicho que tengo que coger una talla más. Digo, ¿una talla más por qué? Porque me lo han dicho. Tendrás que coger la talla que te va bien. No tienes que coger ni una más ni una menos. Una diferencia entre un fabricante y otro de calzado laboral puede estar entre media talla. Más, muy raro. Tú tienes que probártelo, comprobar cuál es tu talla y si te está pequeño te coges una talla más. Si te está bien, te quedas con ese y si te está grande, pues te coges una talla menos. Ese sistema de una talla más por sistema, no, no lo acepto. No lo hagáis nunca. Por eso hay que probárselo. Esas habladurías, no hagáis caso. Pero nunca. Hola, para técnicos de fibra óptica me suelen molestar las punteras y tengo un 47. ¿Qué me recomiendas? Si te pones un calzado y te molestan las punteras, yo lo que te recomiendo es que te quites el calzado y no lo compres. La puntera no se tiene que sentir ni un poquito y cuando digo ni un poquito es que no tienes ni que llegar a tocar nada, ni raspar un poquito. No, es que me toca un poquito aquí, nada, nada, nada. Te toca un poquito fuera. Aquí cuando vienen se da la bota. ¿Cómo te está? Sí, está bien. Te toca adelante. Un poquito. Fuera. No, quítatela. No, pero no, quítatela. Quítatela. No te sirve. Te va a dar problemas. En 20 minutos tienes más dolor y en media hora estás hecho una mierda. La tienes que tirar. Lo que me fastidia es que mucha gente aguanta. Y luego llegan los problemas destrozan los pies y es que no lo entiendo. Quitaros los zapatos en cuanto notéis la puntera. Quitárolas. No es un zapato, eres tú. Tu pie no encaja en ese zapato. Punto. Ya está. Se acabó. Te lo quitas. ¿Qué calzado me recomiendas para trabajo de encubiertas? Estoy las 8 horas en panel metálico y en estas fechas tenemos mucho riesgo de caída por resbalarnos. ¿Qué zapato tiene buen agarre en superficies con inclinación o mojado? Cualquiera de estos. De todos los que tenéis aquí, cualquiera tiene el antideslizante necesario para trabajar en cualquier sitio. El fabricante tiene que cumplir una normativa y va a cumplir la normativa en todos los sentidos lo más justo que pueda. Lo que más barato le salga y que cumpla la norma. Además, le da exactamente igual. El antideslizante es una parte que en general todos llegan a una cuota de antideslizante que está homologada y a partir de ahí nadie te va a dar un calzado con más antideslizante salvo que sea un calzado fabricado exclusivamente para un tipo de trabajo. Todos los que veis en las tiendas, en nuestras tiendas, todos los que veis aquí, todos los que vais a cualquier centro comercial, a cualquier tienda, a lo que sea, son todos iguales. El antideslizante es el mismo. Puedes tener una diferencia con la suela como ya hemos visto aquí. Aquí tenemos dos suelas de un mismo fabricante que son totalmente diferentes. una, para suelos más resbaladizos, para suelos más sueltos, que necesitan mucho más agarre, más barro, más agua, que sean mucho más conflictivos y esto, pues, es una suela para un taller que pueda tener grasas, que realmente no necesita un taco donde se agarre. Claro, si tú a este le metes en donde está este, pues posiblemente este te vaya bastante mejor porque está más preparado, tiene más superficie de contacto que este que tiene menos superficie de contacto y tiene más separación entre los tacos. Esa puede ser la diferencia, pero en general todos tienen un mismo coeficiente, un poquito más, un poquito menos, pero todos van justos como para cualquier cosa que exija la ley de protección como las punteras. Igual, lo mismo, todos llegan hasta 200 julios, creo que es, y si ya aguanta demostrado con las pruebas 200 julios, pues ya está, hasta aquí hemos llegado, no vamos a meter más material porque no lo necesita. Soy muy pesado, lo sé, pesadísimo. Me fastidia muchísimo que vayáis con calzados y os preocupéis tantísimo del calzado y no os preocupéis de los calcetines, muy mal, porque parte de la comodidad de vuestros pies está en los calcetines, a veces vais con calcetines gordo, cuando vienen aquí la gente se pone el calcetín, bueno, es que me lo estoy probando con calcetín delgado y dijo, ¿qué calcetín llevas, hijo? Bueno, algo más gordo, pero ¿qué llevas? ¿Un calcetín de lana así de gordo? Un calcetín no tiene por qué darte una talla más, aunque sea para invierno, un calcetín bien fabricado con termolite, esto es un calcetín de invierno, es tan fino, puede que un poquito más gordo que uno de verano, pero te lo pones, hay gente que se lo lleva para esquiar con las botas de esquí, de lo buenos que son, con una zona de resistencia, esta zona resistente, esta zona de la puntera resistente al desgaste, que te van a aguantar ese montón de horas que pasas con tus pies metidos en un calzado que estás trabajando todo el día, que estás para aquí, para allá y que tienes un roce tremendo, porque vamos a ser sinceros, los zapatos en general, sobre todo en obra, que son más robustos, son zapatos toscos, interiormente hay muchos que son muy baratos y no vienen protegidos, no vienen sacolchados, que mucha diferencia está ahí entre un calzado bueno y otro que sea un poquito inferior, pues que no vienen por dentro con los mismos acabados, las mismas telas, desgastan y estás 8 horas, 10 horas al día, es que todos los días, de lunes a viernes mínimo, claro, eso desgasta el pies y os compráis unos calcetines que habéis cogido en el mercadillo a un euro y dices, es que esta bota me rompe los calcetines, no, lo que has comprado es un calcetín de mierda, cómprate un calcetín en condiciones, un calcetín para trabajar, estos calcetines duran meses, ¿por qué? porque están preparados para trabajar y la herramienta tiene que estar preparada para trabajar y esto es herramienta para trabajar, adversia, yo solo traigo estos tres, esto es un buen calcetín, es un calcetín que te pone el pie fresco, en verano con calor estáis en Sevilla a 40 grados y tienes el pie fresco y lo mismo pasa con el termolite, te da calor y yo sufro de sabañones, a mí los sabañones me matan, desde que llevo esto yo estoy encantado y luego tenéis uno de entretiempo que este es un poquito pues para primavera, para otoño, ahí que ya empieza un poquito los fríos pero todavía no son intensos y va de maravilla y todos súper buenos, súper resistentes, claro que se os rompen los calcetines, es que compráis calcetines de mierda, comprad calcetines buenos. soy conductor de portacoches, estoy obligado a usar calzado de seguridad para conducir el camión y los vehículos de carga, busco los zapatos más ligeros, flexibles, transpirables que sean homoloados, he usado zapatos que me impiden sentir los pedales del camión, alguien me puede recomendar marca y modelo, para un conductor, yo tengo un calzado que tengo varias empresas que son todos conductores, conductores de camión, son repartidores, están contentísimos con este modelo, ya veréis, fijaros, este que es el Agility es muy flexible, este es una maravilla de zapato que no lo entiendo, se supone que no sería un zapato adecuado para caminar, pero la gente que lo lleva está encantadísima con él, yo llevo muchos años vendiéndolo, lo tengo en bota, que muchos conductores me pongo en bota, pero veis, tiene un rebaje, tiene un rebaje en la parte de aquí que hace que el movimiento del pie con el pedal sea mucho menos obstruido, que esté más suelto, y luego lo de la suela y el contacto con el pedal, pues lo están notando muy bien, además un conductor tampoco es un trabajador que esté mucho tiempo andando o que esté mucho tiempo agachado, realmente se pasan sentado casi todo el día, lo que necesitan es agilidad en los pies, y este le da esa comodidad, pues el día que tienen que cargar, se bajan, bueno, están un rato, se suben, están muchas horas conduciendo, al final da mucha comodidad, este zapato es muy, muy cómodo y muy indicado para ellos, pero porque yo lo he comprobado, me preocupo mucho siempre, en general, dónde trabaja cada uno y qué es lo que necesita, y qué es lo que le va bien y qué es lo que no va bien, yo tengo mucho contacto con mis clientes, vienen aquí buscando zapatos, vuelven a repetir, cambian, este me ha ido bien, voy a cambiar, voy a coger otro, me va bien, pero quiero otra, entonces me voy enterando siempre de cuáles son los que van funcionando bien y estos zapatos con transportistas, repartidores, mensajeros, gente que anda mucho, que está generalmente subiendo y bajando del camión, les va de maravilla, este y este, que también lo hay en verano, mira, este me ha llegado hoy, de hecho me lo ha mandado por WhatsApp, esta es una consulta bastante interesante, que yo creo que va a resumir un poquito todo el vídeo que hemos hecho, os lo comento, padezco de fastitis y dolores de planta y por prescripción, se supone que el médico, me recomiendan zapatos flexibles, ligeros y suela blanda, todo lo que yo no le recomendaría, cuanto más mejor, es el médico y lo que dice el médico va a misa, en la empresa nos han dado calzado un power, pero a día de hoy me encuentro de baja porque no puedo con ellos y la fastitis, soy de cerca de Santander, yo soy de Bilbao y está en Santander y no me importaría haceros una visita, lo correcto, yo le he dicho que venga, que le podría recomendar un montón, pero lógicamente está con un médico, si el médico le dice que necesita unos zapatos blandos, el médico es el que manda, yo no me voy a meter, ni voy a decir absolutamente nada, son los profesionales, saben perfectamente lo que tienen delante, le ha tratado, sabe qué pie tiene, porque él me puede estar contando cualquier cosa y resulta que el médico, que sería el que sabe, le está recomendando otra cosa, por algo será, igual no me está contando todo, yo no le he visto, posiblemente venga aquí, lo probemos, veamos cuál es el modelo que mejor le vaya a ir y efectivamente puede que sea ese zapato blandito, no un upover por supuesto, porque yo no los tengo ni los voy a tener, pero seguramente necesitará unas características como la ha indicado su médico, pero yo a través de internet, a través de consultas escritas en los comentarios, no puedo, es muy difícil acertar y sobre todo captar esa sensación cuando yo hablo de un zapato o cuando yo veo un zapato, para qué es, poder transmitirlo y me fastidia mucho no poder acertar o no poder dar los consejos adecuados a través de estos sistemas de escritura, esto me parece más adecuado y si vinieseis aquí muchísimo más adecuado, porque aquí yo me paso horas hasta hablar con el zapato porque tengo modelos suficientes como para ir probando y saber cuál es el que mejor puede encajar, generalmente de los que vienen aquí a probarse, el 99,99% se llevan el calzado uno u otro, se lo llevan este u el otro siempre, pero lo importante que me parece esta consulta es que es todo lo contrario a lo que yo opinaría según lo que me ha contado él, cambrillón, lo primero, que sea rígido en su torsión, que no sea blandito, porque eso es lo peor que le puedes poner a un pie con problemas, necesitas una pisada muy segura y muy estable, una planta rígida te va a dar estabilidad, te va a permitir que tengas una pisada estable y que tu pie esté en una zona pisando bien, ahora es cuando más problemas tenemos en los pies, antes no teníamos tantos problemas, hace 20 años no existían estos problemas, ¿por qué? porque no estábamos acostumbrados a todas estas zapatillitas que nos dan, que son comodísimas para dar un paseo, están fantásticas, pero nos están fastidiando los pies, y esto es un hecho, darle un poquito de caña al pie también está bien, muchas veces estas fastitis que tenemos, todos esos problemas que tenemos, que pueden ser puntuales, puedes tener una torcedura o puedes tener un problema puntual, mal calzado por ejemplo, puede estar afectándote, no adecuado para tu pie, pero eso se pasa, pero si le seguimos poniendo calzados blandos, 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 al final lo que hacemos es engañar al pie, el pie tiene que estar entrenado, tiene que estar al día, si tú no te ejercitas, si tú no haces ningún tipo de actividad física, si a tu pie siempre lo tienes comodísimo, si tú te sientas en una silla de ruedas, y te desplazas todos los días, durante 15 años en una silla de ruedas, el día que te levantes, tus pies no te van a aguantar ni a ti, cuanto más caña le demos al pie, andar bastante, ir a hacer algunas caminatas, daros cuenta que salimos del sofá, y nos vamos el lunes, 8 horas a currar, 10 horas, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, claro, vamos reventados, y luego nos metemos en casa, y nos sentamos en un sofá, nos ponemos unas zapetillitas súper blanditas, que estamos súper cómodos, y el lunes nos vamos a poner el calzado, que es el que nos protege, pues eso tiene que tener problemas, si tú lo ejercitas, haces un poquito de ejercicio, andas un poquito, ya verás como tus problemas de pies, se pasarán bastante. Suscribiros, siempre se me olvida decir que os suscribáis, un buen zapato para mantenimiento, 9.000, 10.000 pasos, la mayoría de los días, bajar a fosos, escaleras, algo versátil, y que cojan plantillas de podólogo, si tienes plantillas de podólogo, esto también es un problema bastante importante, hay gente, que va al podólogo, coge la plantilla de podólogo, y la pone encima de esta, y dice, perdona, plantilla de podólogo, hay que quitar esta, y hay que ponerla aquí, esto es plano, esa plantilla que lleva, antiperforante que lleva ahí, eso es plano, es totalmente plano, eso no tiene ninguna forma, ni de es acolchado, ni es nada, eso es duro y plano, y áspero, por eso te ponen una plantilla como esta, o parecida a esta, porque evita que este chisme de aquí, te roce, te da cierta comodidad, se adapta un poquito mejor el pie, la forma del pie, se adapta bien, y bueno, pues puede estar algo más cómodo, por supuesto, pero tampoco es una maravilla, las de podólogo sí, las de podólogo son especiales para ti, esas tienen su función, y su forma adecuada, para que tú la puedas aprovechar, y que te deshaga, te dé beneficio, entonces esas plantillas, se quita la de abajo, y se pone aquí la de podólogo, es una plantilla normal, como otra cualquiera, y es más, lo necesitas, ¿por qué? porque el podólogo, cuando te va a hacer una plantilla, lo primero que hace, es ponerte en una superficie rígida, porque quiere saber, dónde pisas más, dónde pisas menos, dónde se te tuerce el tobillo, dónde se te va el pie para un lado, y luego se te va para otro, y luego vas tú, coges esa plantilla, que te ha hecho, para compensar, todas esas fuerzas, que te hace el pie, sobre el suelo, rígido, y vas y le pones una plantilla, debajo, acolchada, que va a hacer, que la plantilla, que te ha gastado una pasta, no sirva absolutamente, para nada, y este concepto, que hacen los podólogos, es el mismo concepto, que se tiene que hacer, con un calzado laboral, son muchas horas, que es un concepto, que hay que tener en cuenta, que no es un calzado, pagar un paseo, o para hacer un trabajo intenso, durante una o dos horas, o tres horas, como puede hacer un deportista, sino que es un trabajo, que estás ocho, diez horas al día, y tiene que estar, sobre una superficie rígida, tiene que ser desestable, todo lo que te ibas a poner estable, salvo que estés mucho tiempo agachado, con lo que necesitas, mucha flexibilidad, para estar agachado, que es lo que hemos hablado antes, pero si tú estás mucho tiempo de pies, que es el problema, que tiene normalmente la gente, cuando está de pies, cuando anda, que tiene que andar, es cuando le duelen los pies, tiene que ser una superficie rígida, no blandita, blandita no, no, porque lo único que hace el blandito, es que tú pises, y eso, que te ha corregido el podólogo, que pisabas más de un lado o de otro, hacías más fuerza en un lado, pues si es blandita, pues vas a seguir haciendo más fuerza, como si no te hubiese hecho nada, tienes que pisar sobre la plantilla, del zapato, ahí es donde tienes que pisar, este zapato, fantástico, de verdad, esto es un todoterreno, esto es, cuando no le va ninguno, el cliente se prueba todo, si no le va ninguno, le saco este, y se lleva este, este zapato, es una maravilla, hablando de, no sé lo que iba a decir, ah sí, os he dicho que iba a hablaros de este, mirad, ¿sabéis por qué no compráis este zapato? Este zapato es el mismo, es el mismo que este, igual, exactamente igual, es el mismo, el mismo, es mismo, el mismo, mismo, la única diferencia, es que este tiene un acabado, y este tiene otro acabado, esto es el mismo, si lo veis por donde lo veáis, va a ser el mismo, pues este, os lo ponéis fantástico, maravilloso, este no lo compráis, solo porque no os gusta el color, y no lo voy a traer por eso, porque, porque no os gusta el color, la tela, es una tela que se está llevando mucho ahora, pero tampoco le doy importancia, pero a mí lo que me importa, es la suela, y es el mismo, he dicho voy a traer este, pues para que, bueno, hay un poquito variedad, hay gente que le puede gustar, pues como es amarillo, no lo traes, solamente por eso, la estética del calzado es muy importante, y eso también me fijo yo, yo si veo un calzado que no me gusta, que no lo veo salida por la estética, no, y tengo calzados muy buenos, que no los traigo, porque estéticamente no los queréis, os suscribiros, darle al botoncito, el like, el me gusta, y todas esas cositas, pues porque estéis un poquito atentos, y enganchados al canal, para cuando suba alguna cosita, que pueda ser interesante, y la próxima vez, que igual esta vez, os ha pillado un poquito más de sorpresa, pues que tengáis preparada, alguna preguntita, que os apetezca hacerme, que yo pueda solucionarla, recordaros, las plantillas, yo solo quiero estas, no quiero ninguna más, por el mismo concepto, que os he dicho, no me gustan las plantillas de gel, no me gustan las plantillas acolchadas, no me parecen una solución para nada, salvo que tengas un problema físico, entonces entiendo, que una plantilla acolchada, te pueda dar cierto beneficio, y oye, cada uno, tiene que ponerse lo que le va bien, y esto tenerlo en cuenta, aunque yo os lo diga, aunque os lo diga el mayor profesional del mundo, al que os diga lo que sea, si tú te pones un calzado, que todo el mundo te dice, que ese no va bien para ti, si tú te lo pones, y a ti te va bien, olvídate del mundo, llévalos y sé feliz, eso vamos, te diga yo, te diga quien sea, me da igual, yo te puedo decir, esto no es para ti, y tú me dices, a mí me va de maravilla, digo pues llévatelo, ese es tu calzado, acordaros, estas plantillas, para mí las plantillas tienen que ser rígidas, igual que los zapatos, esto ni te va a hacer bien, ni te va a hacer mal, te va a proteger lo que tiene que protegerte una plantilla, para los roces, para que estés cómodo, para que tengas cierta comodidad, y nada más, cuando tú necesitas una plantilla especial, vete a un podólogo, que te haga una plantilla especial, que estudie tu caso, que estudie tu pe, y él te hará una plantilla, que nunca, en ningún caso, salvo que tengas algún problema muy grave, va a ser blandita, ni acochadita, ni de gel, ni de silicona, ni de puñetas, va a ser una plantilla, que va a compensar, todas, los puntos que tienes de apoyo, y que va a hacer, que se equilibren, y eso se hace, con durezas, no se hace, con geles de nada, te guste, o no te guste, saberlo, pero si a ti te van bien, las plantillas que tú compras, las del doctor, no sé qué, perfecto, más de una horita, más de lo que yo tenía pensado, si os parece bien, os ha gustado, y veo que funciona, os hago otro directo, avisaré que una semanita, por lo menos, de antelación, para que vayáis planteando, los problemas que tenéis, y si podéis, pasármelos, y que yo os pueda ayudar, y tocar otros temas, que también le vendrán seguramente bien, a otras personas, darle like, darle me gusta, portaros bien, espero veros, en el siguiente, ya sea vídeo, o sea directo, no me alargo más, porque me puedo estar despidiendo, toda la noche, un saludo a todos, ser buenos, portaros bien, que os estoy vigilando, augura a todos. ¡Gracias!